Los saludo desde Jalisco, México, uno de los estados más representativos de este país. Y es que de Jalisco es el mariachi, es también el tequila, pero también es tierra de hermosas mujeres. Lo que muchos no saben es que hay una región donde los hombres escasean y las mujeres se ven forzadas a realizar un evento alrededor de la plaza. Escuche bien, para conseguir novio. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡Desde México! Las imágenes que ve podrían hacerle pensar que este es un pueblo de ancianos. ¿Pero qué les parece si les digo que el 75% de los habitantes son hermosas mujeres, jóvenes y solteras en su mayoría? Mmm, suena interesante, ¿verdad? Pero esa es la realidad de San Miguel el Alto, Jalisco. Un apacible pueblo de aspecto colonial y bellos atardeceres que parece no tener vida a lo largo de la semana, hasta que llega el domingo. Y es que debido a la escasez de hombres en el pueblo, el domingo lo han dedicado para salir a buscar novio. Hombres que llegan de otros pueblos atraídos por la belleza de estas mujeres y la peculiar forma que tienen para encontrar pareja. La mujer va caminando alrededor y el hombre le echa confetillas. Si le agrada la mujer que va pasando, ya le pide la vuelta y se la lleva y así es como la conoce. Juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. Ah, pero eso de conseguir novio tiene su chiste. No crean que se arrojan a los brazos del primero que ven. No, no, no. Conseguir novio en San Miguel el Alto es todo un ritual, ya que las mujeres dan vuelta a la plaza en fila, mientras que los hombres se quedan en línea para verlas pasar y así elegir a la que más les gusta. Y venir a esta plaza sin confeti y sin flores es como ir a la guerra sin armas. Y es que la mejor forma de conquistar a las mujeres en este lugar es precisamente echándoles confeti. Este es el primer paso. Después se le regala una rosa. Lo demás, lo demás, lo dejamos ahí. El confeti lo compra uno en bolsitas en la plaza y las flores las venden sueltas o en pequeños ramos. Ya cuando te dan las flores es porque ya les gustan más, va más en serio. Sí, porque si quieres dar la vuelta con él, te dan una rosa, tú la aceptas y das la vuelta. Donde un beso sabe a gloria. Y cuando la cosa va más en serio, las parejas buscan un lugar entre las bancas para platicar a solas. Ah, cómo no, mire, valga mi Dios. ¿Encontró la mejor de las flores usted? Claro que sí, cómo no. ¿Y luego ella qué le dijo? Pues que sí. ¿Imediatamente o se hizo del rogar? No, no, unas veces se hizo del rogar, ¿verdad? Las serenatas empezaron hace décadas como tradición, pero la emigración a Estados Unidos, dicen aquí, las convirtió en una necesidad. La mayoría de los hombres se van a Estados Unidos a trabajar, a lo mejor porque por los dólares. Los hombres que llegan a estas serenatas vienen generalmente de pueblos cercanos, aunque hay otros que recorren largas distancias. Como este joven que viajó seis horas desde la capital mexicana. Yo conocí este lugar por medio de una revista, por un reportaje. Sí, ahí es donde estuve leyendo acerca del pueblo. Y desde entonces ya tenía la inquietud de venir a conocer a ver si sigue. A las mujeres bonitas. Así es que las que encontraron pareja esta noche se van con una nueva ilusión a sus casas. Las que no, solo les queda esperar el domingo siguiente y ver quiénes son los que llegarán esta vez, porque posiblemente entre ellos venga el que están esperando. Hola, Indocentes Palomitas. Les dejo este reportaje que hicimos allá por inicios del milenio. Pedro Ultreras y su servidor en San Miguel el Alto, Jalisco. Esta tradición es probable que todavía exista, pero debido a la pandemia, pues seguramente es menos la actividad. Veremos si algunas de las mujeres que aparecen en este video, pues ya hoy en día son felizmente casadas o es posible que no hayan conseguido nada. Este video ya tenía más de 3 millones de visitas en YouTube, en mi canal original, Paquito Prado, El Indocente. Lo que sucedió es que publicaron en mi nombre, en mi cuenta, un video prohibido y YouTube, pues eliminó mi cuenta, más de 200 videos que tenía cargados. Y también he incluido este video de 3 millones de likes. Entonces, hasta el momento no me han dicho qué va a suceder con mi cuenta, no me han regresado ninguno de mis videos. Y obviamente, pues perjudicando mi labor periodística e informativa de más de 10 años en YouTube, sin incurrir en ninguna infracción. Entonces, pues ahí les dejo de tarea esta situación a ver si alguien en YouTube se pone las pilas y pues hace algo al respecto porque jamás he faltado a ninguno de los lineamientos de publicaciones en YouTube. Y cuando lo he hecho, he quitado los videos que me han flaggeado. Les agradezco mucho su apoyo. Suscríbanse a este nuevo canal, Indocente B7. Hasta la próxima, Indocentes Palomitas. Indocentes Palomitas.